Son los trascendidos, no hemos podido ver realmente papeles, no hemos podido ver números, lamentablemente, y bueno, si nos toca recibirlo de esta manera, será la forma que tenemos que pensar, lamentablemente. ¿Cómo se reestructura esto? Y entiendo que esto va a ser seguramente un cimbronazo que nos va a llevar un tiempo de reacomodación para un presupuesto como es para el año 2015, de 420 millones de pesos, estamos hablando de un 5,6% de déficit, que sin duda que impacta, sin duda que va a llevar un esfuerzo para recuperar este déficit, pero entiendo que eso va a afectar seguramente un principio de la gestión y que nos acomodaremos después como para empezar a tener las cuentas de manera racional y que nos permitan, de alguna manera, como hoy hemos tenido acá, esta alegría de escuchar obras que llegan de parte de provincia que también el municipio tenga capacidad de gestión. Para esto, la buena utilización de los recursos permite que no solamente se hagan las tareas básicas, sino también que podamos hacer obras desde el municipio. Así que, bueno, esto seguramente no nos va a permitir arrancar con obras, pero entiendo que lo vamos a recuperar. ¿La noticia lo había comentado o lo sorprendió esta noticia que se iba a conocer hoy? ¿Porque salió en el presupuesto municipal? Sí, en realidad estuve analizando el ejecutado hasta mayo y yo ya veía ahí que había un déficit menor a este que se anunció, pero que obviamente ya había una, en parte era, esta realidad ya era, se venía plasmando en estos primeros, estos meses de este año, ¿no? Bueno, ahora esto, sin duda que vemos que se ha incrementado este déficit y bueno, queremos realmente conocer el motivo por el cual se ha producido y desde ya que es una realidad que vamos a tener que, de alguna forma, asumirla a partir de diciembre y tratar de revertir este cuadro, que como dije hace un ratito, creo que va a ser que en los primeros meses vamos a estar seguramente en esta tarea de poder acomodar las finanzas del municipio. Gracias por ver el video.